Le damos la bienvenida a Indiana Nocini, directora del Mumbat, que ha venido con Ariel de la Vega. ¿Cómo les va chicos? Bienvenido. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está funcionando en estas vacaciones? La verdad que bueno, muy contentos con muchísimo público, muchos niños, muchas familias. Hay muchísimo turismo en Tandil, nos damos cuenta por la cantidad de familias que ingresan a conocer el espacio. Y bueno, siempre pensamos que el programa de vacaciones de invierno tiene que ser un programa diversificado, justamente para atender a la familia en su conjunto, para que el nene vaya y lo pase muy bien y tenga intenciones de volver e ingresar al museo. Y también el adulto encuentre actividades que lo gratifiquen. Así que tenemos, como iniciamos estas vacaciones, Estación Juego, con Ruta Darwin, que es una muestra para niños, especialmente pensada para niños, pero también para adultos, que nos cuenta un poquitito sobre la ciencia, la tecnología y el arte, un poco todo lo que tiene que ver con las investigaciones de Darwin en nuestro país. Así que hay aparatología para descubrir. ¿Todavía está? Esa muestra todavía está, está hasta este domingo. Ah, está el domingo. Es interactiva. Pensé que era hasta hoy. No, no, es interactiva, es hasta el domingo. Tenemos ilustraciones científicas. Bueno, tenemos un montón de material que realmente es muy interesante, que está acompañado por libros de otras décadas. La verdad que muy, muy atractiva. Y después, bueno, dos muestras de artistas que seguimos manteniendo también en vacaciones de invierno. Muy bien. Ariel, contame cómo siguen trabajando. Bueno, bien. Y en esta relación de arte y ciencia, desde el laboratorio de conservación y restauración del museo, también nos incorporamos con una actividad que la vamos a tener hoy a partir de las 4 de la tarde para toda la familia. Es una actividad de visita al laboratorio y una presentación de todos los trabajos que se hacen de restauración, ¿no? Con un ejemplo, un trabajo de ejemplo de restauración sobre uno de los cuadros del museo. Qué bueno, qué bueno, porque uno escucha restauración, o ves el trabajo terminado, pero no sabés cómo es el tratamiento, cuántas cosas hay que tener en cuenta a la hora de preservar esa obra, que es un patrimonio. Debe ser un trabajo muy complicado. Sí, es un trabajo muy delicado, bastante complicado, pero bueno, de alguna forma el museo está muy comprometido con el trabajo de conservación y restauración y a través del laboratorio lo vamos llevando adelante. Así que hoy a partir de las 16. En realidad el laboratorio se pensó justamente para que estas acciones se puedan llevar adelante con la comunidad. Si bien Ariel trabaja, por supuesto, en soledad con todo lo que es el conocimiento y la especificidad del tema, el laboratorio... No debe ser fácil. No, no, realmente hay que tener mucho conocimiento al servicio de la restauración de una obra. Porque no es tu obra, es la obra de un artista y vos tenés que tratar que vuelva a cobrar vida. Sí, sí, sí. Es un trabajo de mucha responsabilidad porque es un trabajo directo con el patrimonio. Pero bueno, como decía Indiana, una de las misiones que tiene el laboratorio es la de comunicar este trabajo y está pensado el espacio para que también la gente se acerque a ver cómo su trabajo es comunicar. Y valore la restauración. Totalmente. Ya desde la propia dinámica que tiene el espacio y cómo se pensó en la estructura edilicia, porque es un espacio vidriado, que si vos visitás el museo y Ariel está trabajando, podés contemplar desde esa posición, desde esa actitud, lo que está haciendo. Y bueno, además de puertas abiertas porque en todo momento, cuando se puede, se comparte esa información. Además de, bueno, por supuesto en las redes, porque está el Mumbag Lab, que es dentro de la página del museo, el espacio destinado al conocimiento, de todo lo que se va elaborando, todo lo que se va generando dentro de este espacio que es el laboratorio. Pero verlo en vivo tiene otro gustito, otra dinámica, otra valoración. Sí, sí, sí. Es como la cocina. Es como ver la cocina por detrás de la tarea. Exactamente. ¿En qué horarios funciona el Mumbag? A ver, ¿hay gente, hay chicos que quieren ir? El Mumbag está funcionando ahora en sus horarios habituales, de 8 y media a 12 y media y de 16 a 20, de martes a viernes, y los días sábados y domingos de 16 a 20. Bien, así que se puede ir. Hoy para disfrutar de tu trabajo tan delicado, tan especial, hay que ser muy especial para hacer esto. Yo creo que hay que estudiar bastante y hay que dedicarse profundamente a la investigación porque esto es un trabajo, como siempre lo digo, que involucra, digamos, una actividad científica y también el conocimiento artístico. Entonces se fusionan estas dos cosas, estas dos áreas. Así que hoy te podemos disfrutar 4 de la tarde. Sí, los espero a todos. Y los chicos que quieran ir continúan la muestra hasta el domingo. Continúan la muestra hasta el domingo, es una muestra muy interesante. Bueno, se puede trabajar ahí, se puede disfrutar mirando con las lupas, se puede dibujar. Bueno, hay mucha historia para sostener este proyecto, así que es muy interesante. Chicos, muchas gracias. Desde el Mumbat con excelentes propuestas también para seguir disfrutando de estas vacaciones.